En octubre Recordando el verano pasado Ella me sorprendió porque en su corazón La tristeza le estaba embargando Luego me sonrió y para mi confusión Vi sus ojos que estaban llorando Ven a mí, abrázame Ven a mí, abrázame Ven a mí, cuéntame Ven a mí, abrázame No me hagas sufrir El cielo está lleno de estrellas Vuelve a sonreír y a ser feliz Ven a mí, abrázame Ven a mí, abrázame Ven a mí, cuéntame Ven a mí, cuéntame Ven a mí, abrázame No me hagas sufrir El cielo está lleno de estrellas Vuelve a sonreír y a ser feliz En mi noche eres luz En mi día el azul En mi mundo el sabor de mi vida En mi mente el azar La sorpresa y la paz Y en mi cielo mi estrella perdida Ella vino hacia mí Me miró y la miré Compartimos mi mundo pequeño La besé, la abracé De ilusión me llené Me sentí como su único dueño La, 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 la Ven a mí y cuéntame, no me hagas sufrir El cielo está lleno de estrellas, volví a sonreír y a ser feliz Ven a mí y cuéntame Ven a mí, abrázame, no me hagas sufrir El cielo está lleno de estrellas, volví a sonreír y a ser feliz Ven a mí y cuéntame, no me hagas sufrir